1, 2, 3, 4, sigue, sigue, pasa la canción Esa de miedita que están en el mundo Esa de miedita que están en el mundo Esa de miedita que están en el mundo Y cuando bajen, se la van a mirar Venga, vamos a ver, vamos a ver Nada negra que en el tubar A su lugar, a su lugar Vino camina de la o Esa de miedita, linda Si quieres llegar a la bebé Si quieres llegar a la bebé ¡Venga la paloma a la cuba! Mejor camine en el frente para que no lo piense observo y que no lo pierdo vos tu peso con un lado con el otro lateral para que no lo piense hacemos 5 más y que no lo piense ok ahora para que no lo piense vamos a mirar a la izquierda la negra tiene tumbado nunca camina de lado nunca camina de lado acá nos traemos la pobre tenemos una pequeña con el chico de las flores con un poquito de caisadilla cuando la gente se muere con el chico se diseñó a la buena con el pueblo tan buena cuando mi vida como la noche de aquella que no lo pierdo y a mí me duele ganando ¡Suscríbete al bosque! No aguanto de amar, mentira Y siempre lo veas Por el dolor de la vida ¡Aunque lo bajo de vida! ¡Suscríbete al bosque! ¡Tenete de tus manos! ¡Tenete de tus manos! ¡Que no camina de lado! ¡Que no camina de lado! ¡Que no camina de lado! ¡Tenete de tus manos! ¡Suscríbete al bosque! 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 3 4 5 6 6 6 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 19 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 24